Música Sabemos que vamos a ganar en Apatzingán Porque la gente nos lo ha hecho sentir y nos ha brindado su confianza Realmente la credibilidad del Partido Acción Nacional y hacia mí me lo han externado de forma sincera De tal forma Rigoberto Pelay se indicó que ya es tiempo de que el PAN gobierne a Apatzingán Definitivamente sí, definitivamente sí, realmente el gobierno del Partido Acción Nacional Nosotros sabemos que en varios estados ya ha gobernado y ha hecho las cosas bien A pregunta indicó que su diferencia con los otros candidatos es el compromiso que como persona tiene con los apatzinguenses La diferencia de Rigoberto y los demás candidatos, definitivamente es el trabajo y el compromiso que tengo con los ciudadanos De tal forma el abanderado panista señaló que se debe saber diferenciar entre lo que es el PAN y el gobierno federal Pues mira, definitivamente del PAN se dicen varias cosas Hay que saber distinguir qué es el PAN y qué es la federación A comentarios hechos por sus rivales políticos, Pelés Mendoza estableció que su gobierno será para toda la ciudadanía y no para sectores determinados Claro que sí las voy a apoyar, pero también hay algo bien importante ¿Dónde están? ¿Dónde están los amigos informales? Los ambulantes, a ellos también los voy a apoyar Porque ellos también son parte de esta cadena productiva Ellos fomentan el autoempleo Por ello, llamó a los apatzinguenses a que le den su apoyo Pues ya es tiempo de poner orden en la administración municipal Quiero decirle a la población del PAN, apóyenme porque no los vamos a defraudar Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo